La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Prioridades. Y vamos una vez más al Nuevo Testamento, solo que ahora en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parte de la Biblia no es argumento para decir que las riquezas son malas. Esta parte de la Biblia que acabamos de leer no es argumento tampoco para decir que los cristianos no deben tener posesiones porque de seguro esos cristianos se apartarán de Dios. No, lo que está diciendo acá es que hay un orden y debo explicar bien eso. No pueden haber dos al mismo tiempo. Por eso, cuando un escriba le preguntó qué mandamiento era el mayor, Jesús respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y toda tu fuerza. Cuando entregamos todo a Cristo, cuando nos entregamos por completo a Él, cuando sin reserva decimos soy del Señor, entonces no queda nada para, llámese riqueza, llámese esto, llámese lo otro. Porque sólo llega a existir entonces en el orden un primer lugar y ese primer lugar, si es Dios, lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, no solamente las riquezas pueden competir con ese primer lugar, la fama puede competir con ese primer lugar, el orgullo puede competir con ese primer lugar y otras cosas. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, entonces no solamente Él ocupa el primer lugar, sino que ahora las demás cosas ya no son una tentación ni una distracción. Esas cosas ya no van a interrumpir nuestra fidelidad, consagración y entrega a Dios, porque sólo va a haber lugar para Dios. Y el resto, en este caso, por ejemplo, mencionando las riquezas, no van a ser ya un señor, sino que serán un esclavo, porque servirán más bien para llevar a cabo los propósitos del primer lugar, los propósitos de Dios. ¿Qué lecciones podemos sacar para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, Jesús no dijo que era difícil servir a Dios y al dinero o que debíamos tener cuidado en la forma de servir a ambos. Dijo que era imposible, punto. Este pensamiento debería imprimir un poco de temor y temblor a nuestra alma. En otras palabras, la prioridad es Dios y punto. Lección número dos. Con razón Pablo escribió, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3.2. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, porque las cosas del mundo están aquí ante nuestros ojos y todos los días. El atractivo de todo lo que hay en el mundo es fuerte. La atracción por las gratificaciones inmediatas siempre están allí, susurrándonos al oído. Por eso debemos estar claros que, si ponemos a Dios en primer lugar, nada de eso nos alejará de Dios. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Bler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.